Cansado de andar, no quiero avanzar Mi corazón roto va a parar Yo nunca pensé en estar sin ti Me cuesta creer que ahora sea así Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir Despertar para vivir y vivir para sufrir Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás Vivir sin miedo fue mi elección Perderlo todo, la condición Pero ahora me doy cuenta de que quiero estar de vuelta Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Yo quiero dormir, nunca despertar Estar junto a ti, es un sueño sin fin Volver a jugar una vez más Te extraño a morir porque ya no estás 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 Solo han pasado tres años Desde que MyCrack nació Fue escalando peldaños Hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Clavando muy pronto amigos se conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó Ey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar pues tu has participado Aportando tu granito Guau Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Minecraft inicié Y que hago una serie con el nuevo explote Canté diamantito y en los compas entré Ahora somos Ahora somos Tendencia en Jujube Ey, vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito Ey, gracias por ayudar pues tu has participado Aportando tu granito Guau وہa ¿Viva una mission deede de los hábitos Pues Vente a Aporta Espere En eyelids Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad, surgió esta gran comunidad, sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición, sin duda mi pasión es más fuerte Es hora de inventarse en el lugar, que lo hemos logrado, el valor es la que yo Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu granito Ey, vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito Ey, gracias por ayudar, pues tú has participado, aportando tu granito ¡Vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito! ¡Vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito! ¡Vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito! ¡Vente a celebrar, que lo hemos logrado, el botón de diamantito!